Seguimos bailando un poco. Esta se la vamos a dedicar al Manu que está por ahí y que se encargó de producir nuestro segundo disco. Un poquito de ska o qué? Un poquito de ska, un poquito de ska, un poquito de ska, un poquito de ska. Con un poco de ska, con un poco de ska, con un poco de ska. Y volando fuera. En las mañanas se abren para ya y pasa las horas tirando volando la droga. ¡Arriba! ¡No hay nada! ¡Venga, se pongo vuestra odia! ¡Ya! ¡Aquí ya no se daña! Hay tantas cosas para hacer La muerte está lejana No tengo nada que perder Echa la vista atrás Intenta recordar No queda nada mayor Y el día de un día va Echa la vista atrás Intenta recordar No queda nada mayor Y el día de un día va Lluvía, 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 Lluvía. Los días pasan sin usar las armas como hipocalcana Esperando una llamada A cazar Ese fuego que teníamos dentro Ahora solo y sumo Mezclaro con inquieto ¡Venga fuerte! Y no entiendo este fuego Si no debemos ya Yo por lo mismo El saber Yo, 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 yo Yo, 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 yo Recupiendo para hablar Y nos dejamos Nos dejamos Echa la vista atrás Intenta recordar No queda nada mayor Y el día de un día va Echa la vista atrás Intenta recordar No queda nada mayor Y el día de un día va Lluvía, 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 L